Cada día son más los locales vacíos que hay en el centro de San Isidro del General. Este tema fue analizado por el presidente de la Cámara de Comercio de Pérez Celedón, quien considera que uno de los elementos podría ser el costo en los alquileres. Exageración, sí, es una situación que los que tienen locales comerciales van a tener que ponerse la mano en el corazón y empezar a analizar si quieren tener el local alquilado o cerrar el local 5, 6, 7 meses mientras viene otro inquilino a buscarlo. El jerarca de la Cámara también envió un mensaje a los que alquilan sobre el impuesto de valor agregado, que comienza a regir el próximo mes. Es importante este tipo de noticias para poderle decirle a la población, analicen bien cómo está la situación de su local, si están alquilando, porque si ustedes ingresan o se inscriben como pymes y pagan menos de 699 mil colones de alquiler, pueden ser exonerados del impuesto del IVA del 13% que les van a cobrar de alquiler y eso es una situación que pueden hacer para por lo menos mitigar un poco el costo que se va a venir a partir de julio. Entonces es muy importante que se asesoren con su contador cuál es el trámite que tienen que realizar para que puedan aprovechar ese, por lo menos ese ahorro en esa exoneración que se les puede hacer. El año anterior, el número de locales desocupados fue importante y al mismo tiempo preocupante. En este año realmente no, teníamos el dato de agosto del año pasado, habían 78 locales en primer piso y creemos que eso ha subido porque se logra ver a leguas, o sea, por cada lugar que pasa usted, cada cuadra hay dos, tres, cuatro, cinco locales vacíos, pero en los próximos días estaríamos seguramente realizando algún tipo de encuesta y por lo menos ya tener algo ya más exacto. En torno al trabajo de la mano con la Municipalidad de Pérez Celedón, Zúñiga dijo que hasta el momento existe una buena comunicación. Bueno, con la Municipalidad es una situación, don Jeffrey es una persona muy accesible y realmente él siempre está dispuesto a ayudar. En las veces que nos hemos puesto de acuerdo siempre hemos logrado sacar algo adelante. Ahorita, pues por situaciones y al principio del año y todo esto se han dado cosas que no nos hemos podido volver a reunir, pero creo que siempre contamos con él. La Cámara también impulsa una campaña de apoyo a lo nuestro. ¡Y a ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.